Música Mirando el mar junto al cielo Así en un valle de guanquiel Mirando el mar junto al cielo Ya aprendí a cantar la isla En la diosa de mi abuelo En la diosa de mi abuelo Mirando el mar junto al cielo 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 Porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas, esta noche no alumbra la flor del mar. Alcanzame, Catalina, en mis brillos de la vida, alcanzame, Catalina. Que quisió la guitarra, que quiero cantar la isla, a la sombra de la barra. Que quiero cantar la isla, en mis brillos de la vida. Que quiero cantar la isla.